Seguro que hay días en los que te sientes triste o no te encuentras bien de salud o todo te sale mal y te preguntas ¿Por qué me pasas tú a mí? Te comprendo, yo también me sentía así a veces, pero no hay que lamentarse demasiado porque no sirve de nada. Cuando las cosas te salen mal, debes intentar ser optimista, buscar aquello que te hace feliz y disfrutarlo al máximo. En mi caso, lo que me hizo feliz fue... La pintura. Me llamo... Magdalena Carmen Frida Kahlo. Pero todo el mundo me conoce como... Frida Kahlo. Si quieres seguirme, te contaré qué hacía yo cuando todo parecía estar en mi contra. Esta es mi historia. Tres frascos. La primera vez que Julia fue a la playa, le gustó tanto que corría por tres frascos para llevarse a la casa. Llenó uno con arena, otro con agua de mar y el tercero con rayos de sol. Un día, pasado algún tiempo, su padre tiró la arena al jardín y el agua por el lavabo y guardó los tres botes en el armario trastero, pensando que todos estaban vacíos. En un rincón del jardín apareció un frágil castillo de arena que se esfumó en el viento y por las cañerías de la casa se deslizó una ola cargada de diminutos peces. El sol sigue a un guardado en el armario en... Pero no os preocupéis que no caduca y se iluminará el día en que Julia o su padre necesiten un rayo de esperanza. Vamos a leer una poesía de Rubén Darío, la sonatina. La princesa está triste que tendrá la princesa. Los suspiros se escapan de su boca. La princesa está pálida. La princesa está pálida. En su silla de oro. De su... Está... Está... Mudó el teclado. De su... La... Clave... Son... 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 En su... En su vaso, olvidada, se desmayará una flor. ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? ¿Tener alas ligeras bajo el cielo volar? ¿Ir al sol por la escala luminosa de un rayo? ¿Saludar a los lirios con los versos de mayo? ¿O perderse en el viento sobre el trueno del mar? Resistiré el cielo frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobló, pero siempre, siempre, resistiré. Que nunca le falte a nadie leche y miel, una silla para descansar y una cama donde soñar los más hermosos sueños, pensaron las dos familias. ¡Fien!